¡Vive la vista! Todo lo que te pongo ¿Cómo era? ¿Es guiso doble pollo? No, es repollo Mira, vamos a mostrar, carrito Importante, el primer paso para un guiso Lo vamos a hacer con carne Es de repollo con carne El primer paso para un guiso, Denise, es dorar bien la carne Al dorar la carne, lo que vamos a hacer es ganar mucho sabor Doña Armi, ¿eh? Ahí está, mira lo que es esto Tengo en este caso carnaza Pueden usar carnaza negra Mua cebolla, ¿eh? A la cebolla Una cebolla grande No hay que cortar todo muy chiquito Porque este es un guiso rústico, Doña Armi, ¿eh? Así que ahí, agregamos Al ritmo de la samba le agregamos los cotes verdes a Doña Armi, ¿eh? Saluda a mamá que estuvo conmigo compartiendo Ahí está Los cotes verdes, zanahoria, hay buena cantidad Que bueno, vos sabés que es muy bueno el melón con la carne, ¿eh? ¿Melón? Melón Ah, perdón, perdón Zanahoria, esto de primero, ¿eh? Parecía melón, ¿eh? Muy bien, agregamos la zanahoria ¿Cómo estamos para que la zanahoria no quede durita? No, porque se va a cocinar acá, va a hervir Así que no te preocupes Durita 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 Se va a ablandar acá A vos te gusta siempre el durito, durito Ahí Ella no quiere que sea en dureza Tomate, agregamos tomate Decime lo que quieras Un piropo el día de los enamorados ¿A mí? Sí, porque está mi amigo Sí, para decorar Un amigo Ahí está, para decorar el día de los enamorados El pimentón dulce estuvo increíble Así que sí, ahí está Agregamos pimentón dulce Esto le va a dar color Y en un ratito más le vamos a agregar caldo caliente Sí, sí, sí Un corazón en el plato se puede hacer Con eso, ¿verdad? Se puede hacer Le ponemos una cucharada Pero a punto tirase Una cucharada bien grande Pionero Esto le va a dar color Y después lo que vamos a hacer es agregar caldo Dejar que esto vaya a ir bien Y le agregamos un repollo Y van a ver que va a quedar Y ese no pica, lleva No, no, ese no pica Porque es dulce Ah, y lo dulce no pica Y hay dulce que no pica Pero hay alguna que sale de repollo Me acuerdo Y cortamos acá Te cortamos así en tiras gruesas En tiras Ambulas Diferente Ah, bueno Ahí está, muy bien Ahí va a dejarme Al liso Ahí está Ahí y lo que vamos a hacer ahora Es impresionado Pero vos cortaste en Juliana PORQUE NO PODEMOS CORTAR ESTO ES UNA JULIANA MUY LARGA. REALMENTE CUANDO SE LLAMA OCAS, EL CORTE SE LLAMA CHIPONAVE. PERO ESTO ES MÁS GRUESO. ACLARO PORQUE DESPUÉS... CHIPONAVE. ES UN CORTE QUE SE HACE A LAS HOJAS. PORQUE NO PODEMOS CORTAR HOJAS EN JULIANA. ES COMO SUS YUYOS. TODOS SON MEDO IGUALES. TENEMOS CON EL NOMBRE ACA UN DOÑA. YA VOY DESCUBRIENDO. AHORA QUE ESTOY A SU LADO. MEZCLAMOS BIEN ESTO Y LO VAMOS A COLOGAR UN POQUITO MÁS DE CALDO. EN ESTE MOMENTO SI VAMOS A EMPEZAR A TAPAR. VA A QUEDAR MUY INTERESANTO. LE VA TOMANDO EL COCO. TENEMOS UN POQUITO DE AGUA Y VAMOS A EMPEZAR A RANCAR CON ESTE BISCOCHUELO. VAMOS A SOLAR EN ESTA PRIMERA TAPA. TENEMOS ACÁ CLARAS. TENEMOS ACÁ 7 CLARAS. LO QUE VOY A HACER AHORA ES MEZCLAR UN POQUITO ESTO. ASÍ APENAS. Y VAMOS A LLEVAR SOBRE UN BAÑO DE MARÍA. EN ESTE CASO NO VA A TOCAR EL AGUA. AHÍ ESTÁ VAMOS CARLITO ACÁ A LA CALCELURA. TENEMOS AGUA HIRVIENDO. AHÍ VOY A PARAR UN POQUITO. AHÍ. INCREÍBLE ESTO. PARAMOS UN POQUITO EL CALOR Y LO QUE VAMOS A HACER ES MEZCLAR HASTA DISOLVER EL AZÚCAR. YO LO QUE VOY A GANAR CON ESTO DENIS APARTE DE DISOLVER LOS GRANITOS DE AZÚCAR ES QUE LAS CLARAS A HACER BATIDA. SEÑORA, LE INVITO A QUE PRUEBE ESTE PROCESO EN SU CASA, ESTA TÉCNICA. AHÍ ESTÁ. LO QUE VAMOS A HACER ES GANAR TAMBIÉN MÁS VOLUMENO. ESCONJOSO. ESCONJOSO. AHÍ ESTÁ. LA TÉCNICA. MEZCLAMOS BIEN. AHÍ ESTO YA ESTÁ LISTO. CUIDADO CON EL VAPOR. EN ESTE PUNTO EMPEZAMOS A BATIR. AHÍ. BATIMOS DESPACITO. HASTA QUE VAYA FORMANDO UNA ESPUMA. Y EN UN RATITO MÁS, CUANDO ESTÉ COMO UN MERENGUE BIEN BLANCO, LO QUE VAMOS A HACER ES AGREAR LAS YEMAS, LA ESENCIA, MIEL, Y VAMOS A AGREAR TAMBIÉN LA HARINA Y TERMINAMOS EL LITO. Y AHORA SÍ. GRACIAS A DOÑA ARMY QUE ESTUVO BATIENDO EN LA PAUSA. QUIERE DECIR QUE FUE DENIS. AHÍ ESTÁ. AGREAMOS LAS YEMAS. SÍ. 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 AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. NO SEA APRESURADA SEÑORA. AHÍ ESTÁ MUY BIEN. DESPACIO. HAY QUE DISFRUTAR. PASO A PASO. MUY BIEN. LAS SIETE YEMAS. MUEREN. MUEREN. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. SE IMPONE EL HUEVO. AHÍ ESTÁ. MUY BIEN. CONSUMA HUEVO SEÑORA. PORQUE TIENE MUCHAS VEZ UNA FUENTE DE PROTEÍN. ES VERDAD. AHÍ ESTÁ. AGREAMOS TAMBIÉN AÍ ESTÁ. LA ESCENCIA DE VEINILLA. PARA SABORIZAR. POR MÁS QUE ESTO VA A LLEVAR CACAO. HAY QUE LEGARLE UN POQUITITO. HAY GENTE QUE ME DICEN. EL BISCOCHILO TIENE ULOR A HUEVO. O SABOR A HUEVO. Y SI TIENEN 7 HUEVO, ¿CÓMO NO VA A TENER SABOR? Y NADA. AHÍ ESTÁ. BATIMOS BIEN. FUERZA, ÉXITO. BATIMOS BIEN. Y AHORA SI SE VIENE EL MOMENTO. EL INGRIDIENTE QUE LE VA A APORTAR LA HUMEDAD. QUE ES LA MIEL. EL SECRETO DE COCOLEIB. AHÍ ESTÁ. MI SECRETO. AHÍ ESTÁ. MI SECRETO. YO NO TENGO SECRETO. PERO LES VOY A CONTAR TODOS IGUAL. AHÍ ESTÁ. MUY BIEN. UNA CUSARADA. PERO MIRA RUT. BIEN GRANDE. BIEN, BIEN GRANDE. DE MIEL AHÍ ADENTRO. Y LO QUE VAMOS A HACER AHORA ES BATIR OTRA VEZ. BATIR HASTA QUE SE MEJLE BIEN. LA MIEL LE VA A APORTAR HUMEDAD RUT. SE CAE EL BATIDO. SE CAE EL BATIDO. TENEMOS AÁ. TENEMOS UNA MEZCLA DE HARINA Y CACAO EN POLVO. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. MEZCLAMOS BIEN. GRACIAS A PACO. QUE SE VA A COMPRAR EL CACAO. CUANTO MÁS O MENOS? SEIS CUSHARADAS DE CACAO. Y UNA TASA UN CUARTO DE HARINA. AHÍ ESTÁ. MUY BIEN. AGREGAMOS TODA AHÍ Y MOVIMIENTOS ENVOLVEN. ES LO QUE SANY TODAVÍA NO APRENDIÓ A HACER. HACER 3 AÑOS. PERO DE LA CATARATA. MEZCLAMOS BIEN ESTE. MOLDE YA PRELUBRICADO ASÍ Y EL HORN YA ESTÁ PRECALENTADO. LO QUE VAMOS A HACER ES CARGAR OÑAR MI ADENTRO. CARGAMOS, CARGAMOS. QUE LIMA TEXTURA. PARECE UNA MUSE. SI. SANY, ESTA MISMA RECETA PODES HACER DE VAINILLA. SINSTITUYENDO LA CANTIDAD DE CACAO POR MÁS HARINA. Y CANELA LE PODES PONER. CANELA LE PODES PONER TAMBIÉN SIN PROBLEMA. AHÍ ESTÁ. CARGAMOS BIEN. EL RESTO VOY A GUARDAR YA PARA CEREMOS. ¿SAVE QUE PARECE? SI. MUSE DE CHOCOLATE. AHÍ ESTÁ. CARGAMOS BIEN. ESO MISMO. CARGAMOS ESTO DOÑA ARMEI. NO SE DERRAMOS. SEÑORA, CRECE UN POQUITO. PERO VUELVE A BAJAR EL SALIR EL HORNO. PORQUE TIENE QUE SALIR DE LA MISMA ALTURA DE LA QUE. NO HAY NINGÚN LEUDANTE. QUE EL ÚNICO FACER QUE NOS AYUDA A AUMENTAR EL VOLUMEN. ES EL BATILLO. EL HORNO YA ESTÁ A 170 GRADOS. NOS VAMOS AL HORNO. ESE TENÍA A PREGUNTAR SI NO VA A PASER. NO. METEMOS AL HORNO. Y ESTO VA A LLEVAR MÁS A MENOS 35 MINUTOS. MIS AMIGOS DEL FIGUE ME PIDEN QUE SAQUES VOZ AL AIRE. CUANDO HACES TU PLATO MATADOR. LA LASAÑA. PERO UNA VEZ HICIMOS CON COCOLEIDAMIL. NO, PERO QUEREMOS QUE HÁGAN DE SADIÑE. AHÍ UN PROBLEMA. LA FANTASÍA DE RUEN. EL DEPARTAMENTO DE REDAS SOCIALES DE TELEFUTURO ME DICEN QUE HAY UN PROBLEMA. ¿QUÉ PASÓ? HAY MUCHAS SELICITUDES DE GENTE QUE TE QUIEREN LLEVAR A SU CASA. NO SÉ PARA QUÉ. UPITA. UPITA TE QUIEREN LLEVAR Y LLEVAR Y TENERME EN EL COMEDOR. Y TENERME EN EL COMEDOR. SÍA GUAPA. CREO QUE EN EL COMEDOR REALMENTE VAN A QUIER EN EL TENER. QUÉ CALOR EH. CAPAZ QUE EN EL JARDIN. PORQUE SABE MUCHO DE PLANTA. CLAR. EN LA COCINA LE PUEDO BATIR A PUNTO... HOY QUE HICIMOS NIEV. A SANY TAMBIÉN LE QUIEREN LLEVAR. A SANY TAMBIÉN LE QUIEREN LLEVAR. PERO SANY YA ESTÁ CASADA. Y MI MARIDO ES MUY CELOSO. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN.